¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gamdea10 y aquí estamos en un nuevo Food Draft Cubo Misterioso Challenge Hacía un montón de tiempo que no os traía al canal un Food Draft Y digo, bueno, ya va siendo hora de traer un Food Draft y por qué no Que sea un reto Y hoy os traigo aquí el Cubo Misterioso Challenge ¿Y en qué consiste esto? Pues bueno, antes de darle yo a la posición Bueno, primero cogeré la formación y tal, ¿vale? Pero antes de darle a abrir la posición Sacaré un papelito de aquí Que he puesto varias opciones de lo que sale Ahí, y bueno, yo creo que va a ser mejor que lo veáis Porque explicarme no lo explica muy bien Primero voy a coger un papelito random, que sea random Este mismo Vale, y en cuanto coja la alineación Saldrá el capitán, tendré que coger el que tenga menos físico Es que no se enfoca No se enfoca, pero bueno Pone menos físico, te lo digo yo Así que venga, va, cogemos la 4-3-3 ¿Contención? No, esta mejor, venga, va El que tenga menos físico Y es Messi Y es Messi normal, tío No puede ser otro Messi No, tiene que ser el Messi normal Aquí Cogemos y pone Tenemos que escoger al número 1 Al jugador número 1 Es que no se ve muy bien Pero bueno, pone el jugador número 1 Venga, delante de lo centro Y el número 1 es Falcao Muy bien, tenemos por ahí a Griezmann Sif Y tenemos que escoger a Falcao Vale Escogemos a Falcao Venga, va, vamos ahora por el medio centro Uy, hay dos Uy, hay dos Se han pegado Me da igual, he cogido uno He cogido uno Y es El que tiene menos media, chavales Menos media Y en esta ocasión El que tiene menos media Es Gerard Ah, no, es Guarín Guarín If Pues nos quedamos con Guarín If Comodín Comodín Vale, este es el Comodín Así que vamos a ir a por lo gordo Comodín Un Ronaldo Toti Y ya viene Comodín Y nos sale esta basura Ay, si es que lo que no me pasa a mí Venga, va, siguiente Cogemos El que tiene menos pase Menos pase Y va a ser el Tío, el que tiene menos pase Y sale aquí Coge Mamáez Mamáez Esto es increíble O sea Más mala suerte Que yo No creo que haya nadie Más tiro No nos podía salir este En uno del banquillo Que es Más tiro Nos aparece Oh Oh Vámonos Está Modric Pero le gana por un puntito Ese Pogba If Pero bueno No está nada mal Pogba If Nos quedamos con Pogba Movemos Movemos Adiós Y se me ha caído un papelito Espérense Es este el papelito que se ha caído El que tiene Es que están pegados Están pegados ¿Cómo he puesto esto tan mal? Menos ritmo El más cojo El más lento Para el lateral Fabiño Bueno, Fabiño Vamos a poner el otro lateral Menos regate Menos regate Y pues Cáceres Cáceres de lateral izquierdo Ojo, eh Regate pone ahí Más regate Aunque no se ve Pero bueno, va Más regate Y ya ves tú Un central con Más regate Botmer No se oyen el que existía, chavalín Sacamos El que tiene más pase Central con más pase Ya ni lo enseño Porque es que no se ve Más pase Y aquí tenemos Más pase A El señor Godín Godín De 88 Bueno, 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 bueno Nada mal ese Godín Sacamos Número 2 Portero número 2 Número 2 Tiene que ser Que sea Neuer Algún otro 8 Talavera Talavera de la reina Madre mía A ver, los suplentes Vamos a poner el portero suplente Que es ¿En serio? El que más ritmo tiene que ser el portero Esto Mierda de reto Que estoy haciendo El de más ritmo A ver Pues nada Cogemos a Buffonif A ver la moto esa Se calle ya, eh Más defensa El que tiene más defensa Pique Y No está nada mal Ese pique, eh Mientras abro Es El que menos tiro tiene El que menos tiro tiene Es Baran Bueno, pues está bien Que Baran sea el que menos tiro tiene Está bastante bien Es el número 3 Número 3 Que ni se ve No se enfoca Pero bueno Número 3 Topal Topal Deme tú Yo para qué quiero el topal ese Vale El que más físico tiene Y este es Fuera Shakiri Shakiri me encanta a mí, eh Shakiri Sif Es el Shakiri Sif Pelo raro Tenemos que escoger El que tenga el pelo más raro Neymar No No, es que no tiene más raro Voy a coger a Neymar Que es el que tiene el pelo más raro Menos defensa El que tiene menos defensa Vamos No Bueno, sí El que menos defensa tiene Es Ronaldo Totti Ronaldo Totti Miradlo Lo pone ahí Menos defensa Ronaldo Totti Lo cogemos Cogemos a Ronaldo Totti Vámonos Vale, a ver Siguiente Siguiente Quedan pocas posiciones Mira, le he cogido dos Lo guardo uno No he visto nada Es el cuarto El cuarto El cuarto Cogemos al número 4 Que este es De Marcos Sif Bueno, está bastante bien Bastante bien Siguiente Número 5 Inmóvil Y Bueno, tampoco había gran cosa Inmóvil Y Nos quedan 3 posiciones Las 3 últimas El más feo Hay que coger ahora El más feo A ver quién es el más feo Hola, este Menú a frente Gonul Qué feo eres, Gonul Yo lo siento mucho Pero te declaro el más feo El más guapo Ahora hay que coger el más guapo Gaya Gaya es el más guapo Te lo digo yo Que Gaya es el más guapo Última posición Es el que tiene Mayor media A ver si sale por aquí Algún Totti Mayor media Pues no No ha salido Un Totti Tú la lan Pues nada Y bueno chavales Así es conforme Se nos queda el food draft No es nada del otro mundo Pero bueno Yo me lo he pasado bien Aquí sacando papelitos Del cubo misterioso Challenge Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os dejéis un montón de likes Y si queréis una segunda parte De esto Pues dejarme No sé Papelitos o algo Porque mirad cuántos papeles Cuántos papeles Qué queréis Qué opciones Queréis que pongo aquí Dentro del cubo Así que nada Dejad un montón de likes Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Jamás andarás solo Valencia Lo eres todo Moriré junto a tus prendas Y arderé junto a tus logros Ale Valencia Ale Ale Valencia Ale Altyazı